¡Suscríbete al canal! Me revuelvo dentro de mi tumba para daros vuestro merecido Soy el odio personificado, mi cura es la cara pálida de cada tipo degollado Mi machete está manchado por la venganza, por mis ganas de montar una matanza Mira como mi demonio crece, soy como una maldición cuando llega viernes 13 Llegará el momento que tropieces, entonces apareceré justo cuando anochece Justo cuando anochece, no, ya no escapáis aunque corráis En este juego de azar no puedes abandonar, así que cuida cada paso que das En lo más profundo de mi cuerpo hay un vacío atronador que me perturba con los días en los que era un perdedor Un comediante fracasado cual pasado me castiga sin pudor, pero he aprendido a convivir con el dolor Quise convertirme en el villano más magnifico, mataron a mi esposa y me arrojé en un tanque químico ¡De espanto! Con el cabello verde y rostro blanco dibujo las sonrisas que te provocan infartos Con un dolor que ya no aguanto, con una furia engendrada desde el mar que ya no aparco Arrodillado en este infierno escucho llantos, que hasta el demonio me contempla pa' ver como me las marco Pa' invocar a este demonio debéis de saber mi nombre, suelto el veneno en forma de odio y I'm the Joker ¿Por qué estáis tan serios desde entonces? Mi rabia rajarabo, esta sonrisa en la parálisis, hijos de muerte Justo cuando anochece, now, ya no escapáis, aunque corráis, out En este juego de azar lo puedes abandonar, así que cuida cada paso que das Justo cuando anochece, now, ya no escapáis, aunque corráis, out En este juego de azar lo puedes abandonar, así que cuida cada paso que das No necesito golpearte para que te enoquee, sé que te gusta jugar, eres el Joker lo sé A veces me gustaría verte sin la cara de payaso, me sacas años de ventaja en el retraso He escuchado que Jason está por esta ciudad, ten cuidado que yo soy más que un simple criminal A mi lado, tan solo quedas como alguien vulgar, ya que tu matanza sangrienta no me da ni pa' empezar Tengo que reconocer que al menos me divierto, no lo dudes, vas a morir bajo mis manos como Kruger Sueno crudo, maldito Arlequín de pacotilla, en esta baraja yo soy el comodín Lo pillas, jugaré más fuerte que cuando jugué con Pac-Man, cuando aparezco yo siempre saltan las alarmas Que sepas que de mí en realidad nada te salva, porque siempre me he guardado más dunas bajo las manos Justo cuando anochece, now, ya no escapáis, aunque corráis, out En este juego de azar lo puedes abandonar, así que cuida cada paso que das Justo cuando anochece, now, ya no escapáis, aunque corráis, out En este juego de azar lo puedes abandonar, así que cuida cada paso que das ¡Como!